Están todos en el túnel tirados ahí boludo en el piso Que hijos de puta boludo, que campero ¡Suscríbete al canal! 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 Están todos en el túnel, están todos ahí ¡Sí, sí! ¡Está ciego, cornudo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, boludo, están arriba ni a la casa ni entres, boludo. Están con escopeta uno de cada punta, boludo. No, boludo, boludo. No, boludo, boludo. ¡Ah! ¡Come el, Agatín! El bombazo mío entró a lo último ahí. ¡Vamos! ¡Mirá el equipo, boludo! ¡60 puntos hicimos, boludo! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué verga!